que tal amigos de medecancha.com este es un noticiero con la mejor información hasta el momento y comenzamos con Estados Unidos quien derrotó a Jamaica y jugará la final de la Copa Oro frente a México. La selección de fútbol de Estados Unidos disputará la final soñada de la Copa Oro 2019 ante México. Luego de vencer 3 a 1 a Jamaica para eliminarlo y asegurar su boleto al partido definitivo. Weston McKinney al minuto 9 y el doblete de Christian Pulisic a los 52 y 87 lograron las anotaciones del triunfo para la selección de las barras y las estrellas, mientras que Shamar Nicholson había dado esperanza a su oponente al 69. Será el domingo en el Solderfield de Chicago, donde Estados Unidos buscará revalidar su título logrado en el 2017, mientras que el tricolor va por su octavo trofeo y a recuperar la hegemonía en el área de CONCACAF. América cae ante Boca Juniors Con dos goles de Mauro Zárate, Boca Juniors venció 2 a 1 al América en juego amistoso en el marco de la Copa Colossus que tuvo lugar en la cancha de esta ciudad. América marcó al minuto 12 vía Paula Aguilar y luego al 64 y al 72 Mauro Zárate por Boca Juniors en juego de intensidad desde los primeros minutos que América aprovechó el desconcierto de Boca Juniors que tardó unos minutos para entrar al partido. Al minuto 2 el cuadro mexicano anotó vía Paula Aguilar quien remató dentro del área luego de un tiro de esquina, a pesar de la ventaja, el conjunto de Miguel Herrera se apagó y terminó perdiendo. Pumas es derrotado por el Celaya Pumas tuvo un tropiezo en la pretemporada al caer de visita por la mínima diferencia ante el Celaya, encuentro que sirvió para homenajear al estratega español Michel González. El único tanto del encuentro cayó por obra de Michel Benítez al minuto 47, luego de hacer un disparo esquinado tras recibir el pase de Sergio Riffo, jugada que dio el triunfo a los toros. Los próximos encuentros del conjunto universitario serán este sábado ante cafetaleros en Truxtla Gutiérrez y el martes contra el América en Texas. Y ahora vamos con nuestros patrocinadores. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Frank Lampard es el nuevo técnico del Chelsea. Tras varios rumores que lo ponían en el equipo de sus amores, el ex futbolista Frank Lampard fue presentado de manera oficial como entrenador del Chelsea por los próximos tres años. El estratega de 41 años de edad dirigirá a los Blues, equipo con el que obtuvo varias glorias en su etapa como futbolista, entre las que destacan 3 Premier League, 4 FA Cup, una Champions League y una Europa League. Gianluigi Buffon regresa a la Juventus. Después de su paso por el Paris Saint Germain, el veterano guardameta italiano Gianluigi Buffon regresó al equipo de sus amores, la Juventus de Turín, quien firmó por un año. El guardameta de 41 años fue recibido por alrededor de 100 aficionados que lo ovacionaron y corearon su nombre. Buffon jugará su temporada número 18 con la Vecchia Signora y utilizará el número 77. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en medecancha.com y síguenos a través de nuestras redes sociales.